¡Gracias! Hay que hacer ejercicios señores Vamos a comer, vamos a comer pero al mismo tiempo hay que hacer ejercicios Aquí nadie se va a privar de una yaca, de un pan de jamón, de los tequeños, de las empanadas Nadie, pero hay que hacer ejercicios Pero una yaca bien resuelta, tomarnos el rico ponche crema Porque esa es nuestra esencia, los venezolanos somos así, de buen comer Pero tenemos que hacer ejercicio, porque definitivamente si no hacemos ejercicio Navidad es solo un mes y el resto del año que nos toca hacer ejercicio Y tomar agua y mantener una vida saludable Y la yaca me la como con mayonesa, lo siento pero me la... ¡No! Pero ¿por qué? ¡No, no, no! ¡Por qué, thank you! ¡No, no! Con mayonesa ¡Ya va! ¡Ya muero hoy! La veíamos muy bien, pero tenía que tener un desastre A yaca con mayonesa no Si, mayonesa no me la puedo comer, no me la puedo comer Pero bueno, vamos a comenzar esto Lo primero que vamos a hacer, señores y señores allá en la casa Es que nos tenemos que poner activos Pero antes de comenzar ejercicio, vamos a hacer un pequeño calentamiento Ejercicios fáciles, que los podamos hacer en el hogar Para que no haya... Que digamos, no hay excusas Exactamente Tenemos que hacerlo fácil, sencillo y efectivo En cualquier lugar donde usted esté Usted esté con sus amigos, con sus familiares de viaje Usted puede hacer estos ejercicios que les vamos a enseñar Nosotras aquí cuatro con las chicas, ¿ok? Primero vamos a hacer un calentamiento bien sencillo Vamos a mover la cadera de lado a lado Para evitar cualquier tipo de lesión Doblando un poquito las rodillas Manteniendo el abdomen adentro Y los bracitos van a ir tocando las rodillas Al ladito de las rodillas Vamos a bajar, vamos a hacer un alrededor de unos 10 Estirándose poco a poco Vamos en 8 En 9 Y en 10 Muy bien Ahora vamos con los hombros Para meter el cuerpo Para que el cuerpo entre en calor Poco a poco Vamos en 5 Y respirando al mismo tiempo, ¿ok? Vamos en 3 Vamos en 2 Vamos en 1 El mismo ejercicio, pero hacia el frente Con los hombros hacia el frente Yes En 3 En 4 Y en 5 Bien Entonces En 4 En 4 Nosotros conocemos a Yaluz Porque es la reina Es la reina del twerk Hoy no vamos a hacer twerk No, no Eso es para el final Esto es para el final Eso es para el final No crean ustedes Que vamos a hacerlo hoy Pero si yo hago twerk Aquí todo el mundo hace twerk ¿Verdad? Yo nunca he hecho twerk Pero puedo entenderlo Yo se los puedo enseñar Entonces, señores, vamos serios Vamos aquí Las manos en la cintura Y ahora vamos a hacer círculos en la cadera Esto es para calentar Ok Vamos Lo mismo del otro lado Para calentar el cuerpo Y para calentar a tu pareja A todos los que la viven Súper Vamos a calentar un poquito Aquí las piernas Y vamos con la otra Ahora los tobillos Porque es súper importante Me dará el cuerpo el calor Antes de hacer cualquier tipo de ejercicio Vamos con el otro Y nos vamos enseguida Con el primer ejercicio Sentadillas Un ejercicio que todo el mundo conoce Y que todo el mundo lo puede hacer En cualquier lugar Ok Los bracitos hacia el frente Las puntas de los pies Van a su comodidad Esto es súper importante Muchas personas siempre están confundidas De cómo hacer la sentadilla Y esto es muy importante Ella se puede sentir cómoda Teniendo las puntas de los pies De frente Pero entonces yo puedo sentirme cómoda Abriendo mi punta de los pies Y sacando mis rodillas Pero es como es más efectivo Yalu Es depende Porque si lo hacemos cerradito Va más enfocado en esta parte de la pierna Pero si lo hacemos un poquito más abierto Nos vamos a enfocar más en los glúteos Y como todo el mundo quiere glúteos Mi amor, vamos a abrir las rodillas Y las puntas de los pies Entonces Chicas, ustedes lo hacen hacia allá Tú lo haces hacia allá Y yo lo hago hacia el frente Para que todos puedan ver las posiciones ¿Sí? Entonces Los brazos Y vamos abajo Como si nos fuéramos a sentar En una silla Exactamente Y subo Cuando subo Voy a hacer Este squeeze En mis glúteos Y en mi abdomen Que es diferente A esto Esto no lo podemos hacer Aquí no estamos haciendo nada Solo dañándonos la columna Entonces lo que vamos a hacer Que cada vez Sí, exacto Un pequeño movimiento Exacto Cada vez que suben Voy a hacer una contracción En mi abdomen Y en los glúteos Y voy otra vez a bajar Bajo Subo Y contracción Exactamente Bajo Bajo lo máximo Lo que más puedo bajar Sin irnos A este A este movimiento Bajo siempre Con la colita hacia afuera Y subo Otra vez Vamos a hacer cinco Vamos a hacer cuatro En tres En dos Y en el último En el último nos quedamos Para meterle un poquito Más de resistencia Al ejercicio O sea Si se comieron dos ayacas Se van a quedar Veinte segundos Si se comieron tres Treinta y así sucesivamente Exacto Y así sucesivamente Si se tomaron diez vinos Entonces se quedan cien Es navidad Exactamente O sea Una cosa compensa la otra Podemos conversar aquí Total Yo puedo quedarme aquí Más de veinte segundos Y cien Ahora subimos ¿Qué tal chicas? ¿Cómo se sienten? Super ¿Cuántas veces a la semana Debemos hacer glúteos? ¿Cuántas veces a la semana Debemos hacer upper body? Ok Depende de cada quien Por ejemplo Si nosotras Que somos unas mujeres atléticas ¿Verdad? Podemos hacer Podemos Podemos hacer ejercicios Glúteos y piernas Nos podemos enfocar Yo digo Dos veces por semana Piernas Y Dos veces por semana Pierna O dos veces por semana Glúteos Y una vez por semana Pierna Y estamos trabajando La parte posterior Tres veces a la semana Yo creo que es súper genial Pero una persona Que es principiante Debe tener mucho cuidado Al comenzar en una semana Tres veces a la semana Porque es mucho la carga Es mucho la carga De los weight lifting Para una persona Principiante Es mucho Entonces yo pienso Que dos veces por semana Es genial Y si hacemos solamente cardio También nos sirve Si Lo que pasa es que los músculos O que deberíamos hacer Si tenemos poco tiempo Cardio O máquinas Máquinas Pero por supuesto Porque ya la máquina Se está encargando De darte resistencia física Y de trabajar tus musculaturas En cambio el cardio No se enfoca tanto en eso También depende del cardio Pero no lo compliquemos tanto Si usted no tiene tiempo Y usted quiere ir al gimnasio A entrenar Vaya y haga pesa Porque ahí está haciendo Todo de una sola vez ¿Qué otro ejercicio? Vamos a hacer unos abdominales A mí me gustaría Hacer ese mismo ejercicio Pero con otra composición ¿Sí? Lo podemos variar Lo podemos variar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar en cuatro Y vamos a subir en uno Yo sabía que ibas a decir algo Por eso me enfoqué en cuatro Vamos a bajar en cuatro segundos Y vamos a subir en uno Entonces vamos Abajo en cuatro Uno Dos Tres Cuatro Subimos en uno Y hacemos el mismo squeeze Que estábamos haciendo anteriormente Bajamos en cuatro Uno Dos Tres Cuatro Subimos en uno Perfecto Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y subo en uno Y en este me voy a quedar abajo Uno Dos Tres En cuatro Mantengo cuatro Cuatro Tres Dos Uno Y subo Entonces un poquito más de dificultad ¿Cuántas repeticiones? Yo creo que podemos hacer diez repeticiones Todo el mundo pienso que puedo hacer diez repeticiones de este ejercicio Y lo pueden variar Le pueden poner unas ligas en las piernas Le podemos poner pesas en los hombros Podemos darle unas botetas de agua si no tienen pesas en su casa También Pueden llevar también el lavaplato Dos ayacas Una ayaca aquí Una ayaca aquí Una botella mina aquí Lo podemos variar Porque es navidad Exactamente Podemos hacer otro ejercicio que es acerca del core Me encanta hacer los ejercicios del core Más que abdominales me gusta mucho más enfocarme en el core Exacto El core es esta parte del abdomen Entonces vamos a poner los bracitos de lado Y vamos a subir las rodillas Tratar de pegar una rodilla en este hombro La rodilla derecha en el hombro izquierdo Y vamos así Exactamente Vamos en diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y lo podemos hacer doble esta vez Vamos en doble Uno En dos En tres En cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Son ejercicios súper sencillos Pero son efectivos Y más cuando le pones un poquito más de resistencia Si le pones pesas aquí en los bracitos O si le pones una liga incluso aquí en las piernas Te da muchísima más resistencia Pero cada quien puede tratar los ejercicios que pueda Depende de la resistencia que tenga cada uno Pero eso sí señores Tenemos que hacer ejercicio en diciembre Porque entonces la gente piensa que en diciembre es solo para comer Tú no sabes que hay tres épocas del año Tres días del año que nunca he dejado de entrenar O sea, desde que tengo su razón Y es el día de mi cumpleaños El 24 de diciembre y el 31 de diciembre Porque son días de muchos excesos Entonces Exactamente Yo compenso una cosa con la otra, ¿sabes? Totalmente Y ese es el balance Y esté donde esté Siempre Entreno esos tres días O sea, háganlo Háganlo Y no nada más en diciembre Las veces que vayan a salir de fiesta Las veces que vayan a tener más acción de lo normal Hagan ejercicio Tomen agua Y coman bien Para que en la noche Puedan hacer todo lo que les provoque Comer todo lo que les provoque Y tomarse el vinito que les provoque Exactamente Y no solamente es por tener un buen cuerpo Que también es súper importante Pero para la salud mental Sí En estas épocas De verdad que la salud mental Y siempre la salud mental Es lo primero De todos los seres humanos Creo que la salud mental Nos debemos enfocar muchísimo en eso Y creo que una alimentación saludable Ejercicio, yoga Y todo lo que puedes hacer para ti Para tener una salud mental Bien, en equilibrio Sería genial Comenzar a hacer actividad física Es totalmente cierto Además que Yo creo que cuando nos sentimos bien por dentro Transmitimos eso por fuera Se refleja por fuera Y el ejercicio Es una de las cosas que nos ayuda Bueno, a mí es una de las cosas Que me ayuda a drenar Que me ayuda a sentirme bien Y por eso lo hago Porque me gusta verme bien Sí Es que me gusta sentirme bien Que es lo más importante Yo tengo cualquier tipo de problema Hago ejercicio No tengo problema Hago ejercicio Estoy aburrida Hago ejercicio Entonces me ha servido Me ha funcionado Totalmente Totalmente No, sí Totalmente El ejercicio es para todo el mundo Para todo el mundo, señores Nadie debe dejar de hacer ejercicio Porque siempre nos va a ayudar En cualquier momento de nuestras vidas Bueno, vamos a hacer una pausa comercial Espero que le hayan servido Estos tipsitos navideños Comer Tomar Pero hacer ejercicio Por favor Porque navidad es solo un mes Y la vida es todo el año Exactamente Les mandamos un besito Nos vemos mañana Será hasta una próxima oportunidad Chao, chao Chao, chao Gracias.